Y cánese como Alfredo Olivas Llegó en convoy, con dos perres se bajó El señor de la milicia, iba a ver a otro señor La urgencia fue la llamada, y esto fue lo que pasó Camuflajados, toda la gente del Chapo En H1 blindados, centro que es lleno de guachos Al señor van escoltando, no debe de haber error Llegó Ismael, detrás de Baja Manuel Junto con el macho prieto, de un boludo grande y negro Andra cuidando el terreno Y la junta comenzó Y anda mi copa, vendo un cierre Cállese pariente Y pégale con patito De piquetes de las miliqueras grilos Y culo para el vino Al grano voy Compadre esto ya explotó Ya se nos están metiendo Busquemos la solución Uniremos nuestras fuerzas Crearemos un batallón De acuerdo estoy Tengo a mi disposición Mil trescientos tirabalas Civiles pa'l escuadrón Y un sinfín de granadas Cartuchos más de un millón Fantasma y macho Ustedes son encargados Nuestros fieles brazos armados Formaremos un comando Todo bien estructurado Entraremos en la acción Un equipo al dorado Se fue y peleó Un comando bien armado Se metió Por orden de los hijos De Joaquín hoy El mayor Iván Siempre firme señor Estamos pa' las que sean menores Sembramos terror Muchos huevos traigo yo R15 La victoria varios sorprendió Tiraron la copia Cumplió la misión A balazos la confianza se ganó Hoy ya andamos Donde andamos Todo se calmó Y el Golden puso en control Y con toda la plebada bélica del Dorado Aquí andamos al millón Y puro clasificado Compa Pasé mi combo Panchito Redondo Seguimos haciendo lumbre viejo Mi carnal El pato se me adelantó Yo con los güeritos estoy al topón Guzman mi playera del equipo soy Puesto de encargado me puso el patrón Un bolón de plebes Traigo solo una misión Todo este bajo control A Ramón y al Chivo mando un saludo Saben mis carnales que firmes estoy M de mentado sonó el apodón Soy la mera verga lo dijo Panchón Movilizando patrullas el pueblo limpio Solo uno es el patrón En una posada el gobierno cayó Eran casco negros del estado del convoy Estábamos cenando cuando se avisó Que por Sánchez se li les pasó el filón Por los civiles presentes Fue orden del mayor Dejen un polvaderón Música Habilidad y mucho coco Pal negocio fue a ganar En las hazañas con mi padre Me di a respetar Ahora traigo su escuela Y solo vengo a aclarar Que por nombre llevo a Iván Y el legado seguirá Música Perseguido por la de hasta que lo fueron a agarrar En Zapopan Jalisco le cayó la militar Era mucha gente armada y Archibaldo no esperaba Que lo fueran a alejar de la gente que la amaba Música El cholo conmigo siempre ha estado al tiro Y los talibanes nunca se han rendido El legado seguirá hasta que esté vivo Y si hay un problema Mi carena al Alfredo Seguirá con el camino Música Dicen que la envidia se hereda de familia Yo he crecido día a día Pa' tener lo que no podía Sin agresividad He logrado avanzar Con el legado que dejó mi apa Y que tengo que cuidar Música Ya me voy a despedir Y ya me voy a divertir Con mis hijos y mi linda esposa Me tengo que ir Sin mencionar las labores Que tengo que concluir Y van archivando Pa' los que quieran saber de mí Música El cholo conmigo siempre ha estado al tiro Y los talibanes nunca se han rendido El legado seguirá hasta que esté vivo Y si hay un problema Mi carena al Alfredo Seguirá con el camino Música Me la paso viajé Viajé pero no hay navio Ni en yate y en risueño Me la llevo Esa plantita verde Siempre me sube hasta el cielo Pero más arriba llego El manzanita o en pipa Yo no soy nada egoísta Mis copas se los tengo El manchín nunca se falta Cada que Martín nos paga Ese es el mejor remedio Vaya prendiéndose un gallo Yo ya entrenamiento Jalense unos botecitos Que quiero curar la sed Música en vivo Sergio Alduenda Que no falte Para seguir Forjando en gel Música Música Y cerro la paladera Que no Música Puro Sergio Alduenda Música Voy a seguir trabajando Voy a seguir quemando Porque eso es lo que quiero Ni en avión Ni en yate viajo Con un gallo Me relajo Y ya no tengo remedio Fumar es lo que me gusta Lo que diga No me asusta No me lo tomo Ni en serio No me gusta No me gusta fumar Solo con mis carnales No rolo después Que eso pa' nosotros Vamos a seguir quemando Hasta que de la noche Ser Ya jalamos todo el día No quedo ni un pendiente Ya arreglamos todo el jale Para mañana seguir con él Por eso seguiré Quemándole Música Música